Interrumpirte solo para ir a unas declaraciones a esta hora del ministro de Hacienda. Vamos a estar ya con el ministro Delgado ahí en el norte de nuestro país, Nicolás Crum, y revisamos lo que dice el ministro Cerda por el IMASEC de diciembre, que se conoció hoy, de un 10,1%. Era una cifra que no nos permitía recuperar lo que había caído en la economía el año 2020. Entonces, por lo tanto, para nosotros como gobierno, y yo creo también como país, como sociedad, era importante crecer más durante este año, sobre todo para poder recuperar nuestra economía, para reactivarnos. Y yo creo que eso es lo más relevante acá, lo más relevante es la reactivación y la recuperación de esta economía. La segunda razón por la que era importante tener un crecimiento mayor, yo creo que de alguna forma también lo podemos ver acá en este hostal, ¿no es cierto?, en la experiencia Tomás. Yo creo que hemos visto que ha sido muy dura para mucha gente, para muchos pequeños empresarios, esta pandemia, ¿no es cierto?, durante el año 2020. Y yo creo que estuvimos también, tal vez muchos de ellos, lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas, otros de ellos pudieron salir adelante. Muchos de las manos de alguna forma de ciertas ayudas del gobierno. Bueno, entiendo que aquí Tomás ha podido recibir varias ayudas y eso es justamente la idea de estar aquí, porque para eso hicimos esas ayudas especiales para la empresa. Hicimos los créditos Fogate, hicimos los bonos PYME, hicimos los bonos de ayuda al empleo. Y por eso creo que también que el hecho de que podamos estar aquí y veamos una PYME que ha podido sobrevivir, creo que también es una buena noticia. Y la tercera razón por la que era tan importante el crecimiento económico es porque eso nos está permitiendo reactivar el empleo. El día de ayer ya sabíamos que cerca del 80% del empleo que perdimos durante la pandemia lo hemos podido reactivar. Desde ese punto de vista era importante crecer, crecer rápido. Nuestro país llevaba mucho tiempo, lamentablemente, en una crisis económica larga, pero teníamos que salir y salir rápido y creo que eso es lo que estamos viendo en las cifras de IMASEC. Esperamos que eso también pueda seguir hacia adelante. Y bueno, eso ya va a ser, obviamente, va a tener mucho más que ver la próxima administración, pero nosotros queremos dejar lo más posible el mayor impulso para que esto siga adelante. Y la última razón por la que creo que era importante estar acá es que, bueno, vemos que el sector servicios se está reactivando rápidamente. Eso es muy bueno. Y es muy bueno porque, efectivamente, sobre todo cuando hoy día, que estamos en plena época de vacaciones, vamos a ver otros lugares de Chile, bueno, vemos mucho turismo, vemos reactivación, etc. Y eso nos pone muy contentos porque significa que el crecimiento está llegando a todos lados, incluido a hotel y restaurante. Pero nos importó venir acá, justamente a este hostal, porque nos damos cuenta que uno de los sectores de servicio que todavía está rezagado y que tenemos que poner mucho, pero mucho énfasis, es el sector servicio y hotelería en Santiago. Porque efectivamente vemos mucho turismo dentro de Chile, pero todo lo que era el turismo internacional y que tiene que ver también con, sobre todo, venir a Santiago, bueno, eso se ve algo más rezagado y por eso también queríamos escuchar la experiencia de Tomás hoy día. Si les parece, le voy a pasar la palabra al ministro Palacio y después al subsecretario Uriarte y después estamos abiertos para sus preguntas. Y también, Tomás, yo creo que también a tomar sus preguntas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, estamos acá con... Vamos a bajar un poquito, ¿eh? Me parece que está difícil bajar, bueno. Está muy alto. Ya, no importa, ahí nomás. Ya, ahí nomás. Bueno, estamos aquí con... Gracias, Tomás. Estamos acá en el Hostal Providencia con Tomás Fache, su dueño, que ha sido una de las miles de pymes que se han podido reconvertir durante la pandemia. La verdad, las cifras que hemos conocido ahora, las comentó el ministro de Hacienda, son muy positivas de cierre del año 2021 con un crecimiento del PIB de un 12%. Eso significa que le estamos pasando la aposta al próximo gobierno con una economía reactivándose con fuerza. También con una reactivación de la inversión con fuerza de entre 17,5 y 18%. También con una recuperación del empleo muy importante. Y esto no ha sido casualidad. Ha habido una estrategia para poder reactivar nuestra economía y para eso hemos habilitado una serie de medidas. Una de las medidas han sido los protocolos sanitarios que nos han permitido compatibilizar las medidas de resguardo de la salud de las personas con ir activando distintas actividades económicas. Segundo, inyección de liquidez a través de créditos garantizados por el Estado, créditos a microemprendedores de Corfo y a través de subsidios. Corfo, Secotec, 60.000, subsidios... Muy bien, ahí estaba Lucas Palacio, el ministro de Economía, junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quienes valoraban este 10,1% ya van varios meses consecutivos con dos dígitos de crecimiento económico en comparación además con un año anterior que fue cuesta arriba para crecer en la economía, recuperar los empleos, tal como lo decía también el ministro de Hacienda.